Buenas tardes. Antes de que la precariedad laboral se convirtiera en un problema enorme en el país, aunque parezca mentira, ya en la enseñanza y especialmente en el profesorado ya existía y de eso vamos a intentar hablar hoy. Lo haremos en dos partes, en una primera parte en la enseñanza obligatoria y tomando como elemento fundamental la situación de los interinos y en la segunda parte en la referente ya a la enseñanza universitaria y entonces serán los asociados la parte fundamental sobre la que incidiremos a la hora de plantear la precariedad laboral. Si analizamos con detenimiento el significado de precariedad laboral, veremos que es ese estado en el que viven las personas trabajadoras que por diversas razones sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantías en sus condiciones de trabajo, más allá de los límites considerados razonables. Los elementos que se tienen en cuenta para hablar de precariedad laboral son la temporalidad de los contratos de trabajo que conduce perpetuamente a alternar desempleo y contratación, retribución salarial insuficiente, discontinua o inferior a la de otros trabajadores por realizar exactamente el mismo trabajo, jornadas de trabajo consistentes en media jornada, un tercio, un quinto e incluso inferiores, y no ser dados de alta en la seguridad social. Desventuradamente, miles de personas de diferentes colectivos sufren en España precariedad laboral y entre ellos el colectivo docente interino. Pero, ¿qué es un interino? El profesor interino conlleva temporalidad, alternancia entre el desempleo y la contratación, salarios inferiores por realizar el mismo trabajo que un funcionario de carrera y la eterna lucha judicial con la Administración para cobrar trienios, sexenios o vacaciones de verano. Si bien esta situación no es nueva en absoluto, en los últimos años la aceleración del intento de desmantelar la educación pública ha venido acompañada de una campaña de desprestigio y ataques de determinados políticos y representantes de la Administración hacia el colectivo de profesoras y profesores interinos. Al mismo tiempo, el recorte brutal de recursos materiales y humanos ha conllevado la pérdida de miles de empleos docentes y la muerte laboral de muchas personas con años de experiencia y dedicación. ¿Por qué hablamos de muerte laboral? Porque para hablar de despidos o ERE han de respetarse los derechos de los trabajadores y seguirse unos procesos de negociación con las personas afectadas, algo que aquí no ha ocurrido, siendo simplemente la reducción de contrataciones de personal en la enseñanza pública y la sustitución de unos profesores y profesoras por otros, cambiando los criterios de elaboración de listas de interinos. ¿Cómo afecta semejante situación a los alumnos, a las familias, a los centros, a la calidad de la educación y, por supuesto, a quienes son los encargados de desempeñar la tan hermosa y a su vez difícil tarea de ser maestros, maestras, profesores y profesoras? Yolanda, ¿empezamos? Bueno, si veis en la introducción, ha quedado bastante claro cuáles son las características de la precariedad laboral, que no es simplemente el cobrar un salario inferior. Entonces, nosotros somos un colectivo que no es nada nuevo ahora. Digamos que en los últimos años esta precariedad laboral ha sido algo ya perverso, ha ido a mucho peor, pero es algo que desde que yo empecé a trabajar hace 20 años, por ejemplo, pues da igual que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, llevamos sufriendo, vamos, desde los inicios de mi carrera profesional. ¿Por qué existe esta precariedad laboral en la enseñanza? ¿Hay alguna razón que haga diferente de los demás estamentos o de las demás profesiones? Pues al personal interino no nos han reconocido nuestra antigüedad, los trienios, los esenios, y los hemos tenido que reclamar a nivel judicial. Ya mal, pero tú me estás refiriendo a cuáles han sido las razones por las que lo estáis. Yo digo si las características de la enseñanza la hacían propia para que pudiera tener precariedad laboral antes que otras profesiones. Sí, siempre hemos tenido menos derechos que los funcionarios. ¿Por qué? Pues cuando llegas a un colegio te toca el peor grupo de alumnos, los que nadie quiere, cambias durante el año varias veces de colegios, te tienes que adaptar, y siempre hemos estado en unas condiciones laborales peores que los funcionarios de carrera. Yo creo que había un tema muy importante, que era el tema económico. El interino es una persona sin derechos. Es una persona que, por ejemplo, ahora mismo, en sede judicial se está reclamando el cobro del verano. Y igualmente se ha hecho con trienios y sesenios. O sea, es un colectivo que no tiene los mismos derechos. Y una cosa muy importante, no se le despide, sino que se le sustituye por otro trabajador. Porque cuando una persona se le despide, tiene unos derechos, va a cobrar unos días por año trabajado, en el caso de los sedes igualmente hay una negociación con ese colectivo, pero en nuestro caso no. Simplemente se cambian las reglas del juego, se despide, yo más que despedirlo diría, se sustituye por otro trabajador, y además no tiene ningún derecho. Yo es que, a ver, quiero decir que también hay que hacer un poco de diferenciación entre lo que ha habido en algunas épocas y la precariedad que se tiene ahora. Y también un poco en la forma de acceso a la función pública docente, yo creo que en sí misma ya es una característica que es bastante subjetiva. Porque es una bolita, un tema, luego un tribunal que tampoco tiene unos criterios claros ni que están escritos y que además es una exposición oral. Entonces ya el mismo, el propio acceso a la función pública, a la función docente, y luego a poder participar en la lista de interinos e interinas, ya tiene un poco esa parte de que ya hace distinto del acceso a otros cuerpos funcionarios para el trabajo del interino. Y luego yo creo que el verano, ¿no?, que rompe una dinámica, eso yo creo que marca una diferencia con otro tipo de funcionarios. No obstante, yo creo que cumple una función. La administración le es mucho más cómodo disponer de un profesional que no está respaldado por una serie de procedimientos administrativos, sino que por la arbitrariedad de que en cada momento yo dispongo de él y eso a la administración o a cualquier, digamos, organización le viene muy bien. Y segundo, al mismo tiempo, lo que no es explicable de esto es que en vez de ser algo complementario o anecdótico se convierte en una norma general. O sea, que apuntaría esos dos elementos. Eso da juego a la administración para jugar con arbitrariedad, uno. Y dos, esa arbitrariedad llego hasta el extremo de que tengo una flexibilidad de manejo que es muy relevante. Por lo tanto, es muy rentable para la administración este tipo de profesionales. Sí, es rentable porque a nosotros nos han mandado al paro sin indemnización trabajando en la escuela pública y a la escuela concertada la indemnización se la ha pagado la Comunidad de Madrid con dinero público. Entonces, es surrealista. Evidentemente, eso es de lo que se trata. Yo lo que estaba antes intentando vosotros estar exponiendo el acento fundamentalmente sobre la parte de las diferencias que existían entre el funcionario y el interino. Y yo lo que estaba tratando de decir es si había alguna razón para que en un trabajo que se suponía que era especializado y que requería unas ciertas características fuera uno de los primeros en los que existió el trabajo basura por decirlo de alguna manera respecto al planteamiento anterior. Es decir, ¿qué función un poco en lo que planteaba Rodrigo ahora? Es decir, ¿qué función cumple eso? ¿Por qué nace precisamente ahí cuando parece más lógico que apareciera en trabajos de menor cualificación que parece lo razonable en principio? Entonces, si no es así ¿hay alguna razón para que eso haya ocurrido de esta forma? Cuando se diseña esta vía administrativa se diseña como una vía excepcional para casos de sustitución inmediata para, digamos, carencia en un momento determinado por una baja temporal que requeriría una disponibilidad de una bolsa de profesionales que garantizase esa ausencia. Por tanto, era necesario. El problema ha sido la perversión de esa idea que unido a que es arbitrariamente su destino y genera menos coste, menos gasto pues la explotó al máximo. Claro, es que estamos hablando del sector público y yo creo que el lazo ha sido ya el decreto 42 que fue en el 2013 que fue mientras estaba Lucía Figar en la Comunidad de Madrid como consejera. Entonces, el decreto 42 ya no es trabajo precario directamente nos ha enviado al paro a interinos con 14, 20 años de experiencia y yo cuando empecé a trabajar no tenía experiencia y aprobaba las oposiciones y solo conseguía trabajar un año o dos años pero como era el sistema yo no me quejé y he estado durante años sacrificando mi vida personal conseguir la experiencia y cuando llego a la cima de la experiencia viene el decreto 42 y decide que la experiencia no sirve para nada. Pero yo creo que es que hay temas distintos y vamos a ver si somos capaces de irlos separando un poco para intentar aclarar cómo se produce ese planteamiento. Creo que es extraordinariamente importante entender que lo que aparece como una situación excepcional se acaba convirtiendo en un sistema cotidiano en el cual es extraordinariamente rentable para la administración y extraordinariamente no rentable para los sujetos que están en esa situación y luego eso va evolucionando también y si mezclamos demasiado las fechas la gente se puede no aclarar demasiado es preferible que tratemos de ir viendo cómo va evolucionando esa figura y qué razones si hay algunas razones o si somos capaces de averiguarlas qué razones creemos que han sido las que han llevado a que esa figura vaya evolucionando de la manera A en lugar de la manera B o de la Z. Yo creo que ha habido una intención o sea primero un menosprecio de los gobiernos a la educación pública que se remonta años atrás o sea repito no solamente ahora que estamos hablando del Partido Popular en el momento en el que estamos sino que se remonta mucho anterior y yo creo que había fundamentalmente un tema económico y de tener un colectivo preparado cualificado pero al que despedir en un momento dado sin ningún problema y de hecho fijaros un dato por ejemplo este año yo me presentaba aquí por primaria en Madrid había 50 plazas y 81 tribunales ni siquiera una plaza por tribunal y en total habíamos 21.854 opositores bueno pues una vez terminada la oposición en el primer llamamiento de 28 o 29 de agosto se llama a 5.023 interinos para ocupar vacantes durante este curso escolar o sea realmente ellos saben que hace falta un profesorado convocan muy poquitas plazas de oposición y les interesa mantener a este colectivo que es vulnerable que está cualificado que está muy dividido cuya autoestima está mermada porque tu vida depende de una oposición que como en mi caso por ejemplo la pruebas cinco veces sin plaza y a pesar de tener unas notas extraordinarias pues es que te deja en una situación de indefensión y eso divide también al colectivo que no va a luchar igualmente por sus derechos y a las pruebas me remito Yo quería poner un poco hacer una especie de análisis o sea en el 2004 tuvimos una movilización bastante fuerte los interinos y las interinas de la Comunidad de Madrid y a raíz de ahí en el 2006 se firmó el acuerdo para el profesorado en el cual estaba la parte que regulaba lo de los interinos y las interinas la Comunidad de Madrid nunca ha sido como otras comunidades es decir aquel interino o la interina tenía que aprobar la oposición y luego poco a poco con la experiencia iba entrando en la bolsa y era como iba entrando y era un sistema bastante equilibrado y justo con respecto a otras comunidades autónomas antes de sacar el decreto 42 que realmente pues en el año 2010 dejan de pagar el verano a los interinos y a las interinas y todo esto lo hacen argumentando razones económicas y el decreto 42 lo que hace es que revoluciona las listas de tal manera que aquellas personas con mayor antigüedad que pueden tener derecho a trieños a sesenios pues dejan de tener derecho al remover las listas van quitándose a muchas personas de estas entonces todo en el fondo también es por una argumentación económica de ahorrarse dinero y otra de menosprecio y de de alguna forma acabar con la autoestima del profesorado interino interina que entra en en un precipicio a partir del decreto del decreto 42 pero todo esto además lo hacen vulnerando la legalidad en todo momento vulneran la legalidad no solo la legalidad internacional sino la comunitaria y la legalidad española el estatuto de los trabajadores el estatuto de la función pública docente o sea es tremendo y aparte esa campaña de desprestigio fue tremenda o sea en los medios de comunicación fue tremenda y fijaros que una de las razones era se criticaba la experiencia o sea la experiencia que en un funcionario de carrera le da prestigio y tiene una compensación económica reconocida por la administración se le pagan trienios y se le pagan sesenios en el caso del interino era algo negativo había que acabar con ellos y limpiar las listas porque esa experiencia era negativa o sea es una locura era negativa porque era más cara era más cara o sea nosotros se nos ha echado porque somos más caros yo creo que sí no Antonio bueno simplemente era por añadir una cosa fijaros que estamos hablando de que es más caro pero no estamos fijándonos que el destinatario es el alumno o sea las consecuencias que tenga el alumno parece ser que a la administración no le preocupa lo que la administración le interesa es presentar un estadillo donde dice me he gastado menos dinero en personal y cuánto ha mejorado la enseñanza a eso no me importa o al menos no es el indicador para la contratación de los profesionales o para establecer su estabilidad ya hablaremos a lo largo las condiciones que significa ser estable en una tarea de este tipo con un referente que es un estudiante un joven a ser una persona inestable con el cual no tiene ninguna complicidad en ninguna referencia ya hablaremos pero lo curioso es indicador tengo un montón de profesionales en calidad de inestabilidad les pago menos no les pago las vacaciones los sustituyo cuando me considero inadecuado eso como repercute en la enseñanza en el aprendizaje de los alumnos hombre sabemos que no bien pero bueno lo que yo tengo como indicador es cuánto gasto yo he hecho en esta partida podemos plantearnos que a lo mejor este sistema era una especie de ensayo de lo que ha podido serlo la reforma laboral en el PP es decir sustituir a alguien que cobra más por su hijo por alguien más joven en las nuevas condiciones en igualdad de condiciones de trabajo pero en mucho peor condiciones laborales y económicas o es pasarse de rosca un apunte no considero que es que digamos una cosa lleva a la otra las dos son referencias desde el mismo pensamiento que es sustituir un trabajo estable criticado como funcionarial y poco rentable y sustituirlo por un trabajo arbitrario inestable y desde quien lo decide en este caso la administración capriciosamente cumplimentado capriciosamente reclutado y Madrid ha sido el laboratorio desde el decreto 42 para otras comunidades porque esto lo ha copiado Valencia lo está copiando Murcia Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha ahora entonces somos un referente a tener en cuenta pero Lucía Figar ya dijo en varias ocasiones y Esperanza Aguirre también que era un laboratorio Madrid y que van a intentar que eso se extendiera a toda España en un momento determinado era la punta de lanza de un iceberg en el cual pretendían que eso se ampliase a todo el Estado por eso creo que además de lo que tú decías antes es que probablemente sí es un precedente no sé si consciente o no consciente pero consciente en el sentido de haberlo querido hacer inconsciente en el sentido de que es producto de la misma manera de pensar y por lo tanto reproduces determinados elementos una y otra vez aunque no seas consciente de que los estás reproduciendo aquí aquí en Madrid es que es un laboratorio a todos los niveles porque en el año 2012 teníamos irlandeses en las aulas ¿no? que estaban ocupando una vacante de secundaria y eran personas que no habían pasado por ningún tipo de prueba o oposición es decir que a los propios al profesorado interino de la propia comunidad de Madrid se la dejaba en paro mientras que contrataba a personas irlandesas ¿no? o del Reino Unido con las que había un convenio para que dieran historia en inglés personas que no sabían hablar castellano y que no tenían la titulación requerida y que no tenían la titulación requerida o sea que ha sido tanto el desprestigio de la enseñanza para esta comunidad de Madrid es decir que ya lo dijo Ignacio González ¿no? que tampoco era muy necesario eso de las especialidades ¿no? que él pensaba que es decir un desprestigio hacia el profesorado y hacia los especialistas del profesorado en el 2014 saca la comunidad de Madrid el decreto de contratación de extranjeros ¿no? entonces claro esto no es que haya sido un laboratorio es que sigue siendo un laboratorio y sigue siendo el problema entonces es verdad que ahora la administración está sentada porque se ha derogado el decreto 42 y está sentada para negociar un nuevo acuerdo pero vamos a ver ahora en qué se en qué se concreta todo esto yo tengo un poco miedo con el nuevo acuerdo a ver cómo nos van a dejar a la gente con experiencia pero es que yo creo que como tú decías Mar es mucho más preocupante el que se rompa las titulaciones y la necesidad de una titulación porque eso abre la vía a algo que desde hace tiempo toda una serie de gente quiere intentar imponer que es que no se exija ningún condicionamiento para que uno pueda ser profesor y que puedan elegir directamente los directores los rectores al personal lo cual evidentemente supone de regularizar absolutamente ese planteamiento y dejar en manos de esas personas toda la función de elegir el profesorado lo cual me parece que es gravísimo dentro de esos planteamientos yo creo que hay un elemento que no deberíamos dejar de tratar y es digamos el cambio continuo de norma de juego eso es lo grave los opositores para acceder a docente se establece un determinado procedimiento que por cierto un procedimiento digamos bastante antiguo pero sirve para seleccionar en principio aquellos profesionales que van a digamos conseguir esa condición de funcionario al resto de los profesionales que no consiguen esa condición se les deja en una condición laboral que se llama de interinidad que son profesionales que demuestran en muchas ocasiones la capacidad por qué aprueban pero al sacar yo pocas plazas a esa oposición tengo esa bolsa que me permite un ahorro económico y me permite esa arbitrariedad pero como esa bolsa se va engrandeciendo va generando un cierto cuerpo malestar le voy a incorporar yo continuamente una serie de trabas filtros que hago descomposiciones continuas de esa bolsa y consiste en ir cambiando las normas las reglas del juego de cómo acceder a esa bolsa de tal manera que cuando hay colectivos o hay un importante colectivo de un número importante de profesionales internos que llevan muchos años son los que tienen más cuerpo de establecer una cierta reivindicación sostenida ante la administración y que hago planteos filtros de titulación únicos en todo el estado para que esos profesionales se vayan cayendo de la bolsa yo solamente inicio el tema para que luego seguramente tendréis más criterio que yo pero es cómo continuamente se van cambiando las reglas y esa bolsa se va continuamente deshaciendo reconstruyendo componiendo y tal con lo cual tengo un grupo importante de profesionales que no tienen capacidad de contestación pero eso no es una aplicación del viejo aforismo de vencerar muy elemental además o sea ni siquiera demasiado especializada ni ni trabajada sí y eso no es lo peor lo peor es que incluso títulos que yo en mi hora de la autónoma de la complutense y de la uned que se hicieron a través de los sindicatos una diplomatura me la anula el decreto 42 entonces yo con dos diplomaturas y una licenciatura y cursos de formación que me los ha pagado la comunidad de madrid que debo tener mil y pico de horas me han echado a la calle porque dicen que mi título no es válido cuando es un título reconocido por un real decreto de 4 de noviembre de 2011 es un título válido para todo el ámbito nacional y el decreto 42 decide que aquí en madrid no sirve mi título entonces después de llamarme para trabajar me llaman me piden el título y me dicen no, te vas a la calle pero si yo estoy trabajando con este título si es oficial es de la autónoma de madrid no, no me sirve el título y este título en madrid sirve para la concertada pero no para la pública o sea, yo en Leganes hay dos coles en el cole público trabajo o sea, no trabajo con el título porque no es válido y en la concertada si me sirve pero Mara la pregunta es ¿por qué sirve para la concertada y no para la pública? pues no lo sé pero lo tenemos en juzgados que ya hay un compañero que la ha ganado la sentencia hay añadir que el acceso a la escuela concertada del profesorado no se hace con oposición o sea, esto es bastante macabro ellos no acceden por oposición no tienen esta inestabilidad ni esta inseguridad ellos tienen contratos indefinidos si son despedidos se les indemniza como a cualquier otro trabajador y luego el tema de las titulaciones es tremendo ahora mismo hay 25 mujeres en un tribunal luchando porque la señora Figar dijo mira, vuestro título no sirve y si queréis seguir ejerciendo vais a tener que sacar un título que era uno concreto en la universidad Camilo José Cela de la que ella además es accionista o sea, esto ya es perversión absoluta y corrupción absoluta ellas lo están peleando en los tribunales pues yo cuando llegaba al bilingüismo obtuve en una universidad pública oficial española el título de maestra en lengua extranjera inglés pues con este decreto 42 yo no puedo trabajar con ese título como maestra bilingüe pero sin embargo ahora mismo yo he accedido a las plazas de profesores en Estados Unidos para profesores españoles con ese mismo título a mí lo que me da por pensar y que fue una reflexión es como temas tantas que ya se nos van pasando los profesionales y los profesores el profesor del interino de la educación pública de la escuela pública es un personal muy altamente cualificado entonces este personal altamente cualificado acaba derivando en los privados concertados porque ha llegado un momento que como han sido expulsados de todo el sistema de educación porque aquí hay otra perversión más allá claro que hacen falta plazas en la educación pública pero como las no solo han partido las listas sino han partido las plazas puedes que tú cojas puestos voluntarios y te toca hacer un tercio de jornada en un instituto y con un tercio de jornada y un cuarto de jornada no se vive entonces como no se vive muchas personas personas tienen que dejar de estar en la lista de profesorado interino para la escuela pública y acaban buscándose otros trabajos y acaban derivando a la privada concertada o academias o donde pueden buscarse la vida porque realmente la educación pública no puede sobrevivir entonces mucho personal cualificado acaba estando en las otras enseñanzas Sandra ahora entiendes porque yo me preguntaba antes si era un avance de la legislación laboral del PP creo que ahora ya tenemos otro elemento enormemente importante que es común a ambos planteamientos sí, sí no obstante también eso va dentro de un marco determinado no se considera que el personal funcionario sea un el modelo de contratación del personal funcionario no se considera un modelo imitar sino un modelo un poquito a digamos a atacar estamos hablando de aquellos profesionales que asumen la responsabilidad de los servicios públicos y se considera que esos profesionales deben estar cubiertos por puestos arbitrariamente elegidos en cada momento por el gobierno de turno responsable de turno y tal porque al no ser independientes pues no le crean mucha dificultad en su gestión si hay un cuerpo de funcionarios que ha demostrado su capacidad mediante una oposición se considera con ciertos derechos para a determinadas arbitrariedades de turno decir que por encima está el ciudadano y su servicio y que eso es el garante y él está como funcionario garante de ese servicio pero eso incomoda de alguna manera y lo mejor es no tener funcionarios y yo según las normas que voy modificando en cada momento voy contratando aquellos que me van interesando eso que se considera un avance no es ni más ni menos que contribuya a esa arbitrariedad y un deterioro y un desprecio de lo que es el servicio público como un derecho del ciudadano sino que se piensa que el servicio público es un derecho de la medicación del cual yo dispongo en vez de un servicio ciudadano el que entre otro hay un funcionario que lo garantiza y yo diría por ejemplo ¿qué pasa con la sustitución de las bajas? ¿no? que tienen que pasar 15 días 15 días para sustituir las bajas ¿no? por ejemplo ¿no? ¿dónde está la calidad de la enseñanza para nuestro alumnado? bueno pero eso se produce ahora volvemos a lo mismo eso antes tenía una regulación diferente no ha variado relativamente ha variado un poquito a mejor ha variado un poquito a mejor porque bueno han hecho un pequeño compromiso pero esto todas estas medidas salen a la vez todo este paquete de medidas de la no sustitución de las bajas de repente el decreto 42 del desprecio a la función docente todo todo está regulado a la vez más o menos entonces todo al final es al final ¿quién paga las consecuencias de que no se sustituya a los 15 días? por un lado los alumnos que muchos de ellos estaban en segundo de bachillerato y no se podían examinar y por otro lado el profesorado el profesorado interino uno de los últimos años que trabajé por poner un ejemplo muy concreto yo estaba sustituyendo a una persona que estaba enferma desde finales de septiembre bien esta persona sabía que por la lesión tan grave que tenía iba a permanecer de baja prácticamente todo el curso pues con la llegada de las vacaciones el 22 de diciembre le obligan a darse de alta la UPA le obliga a darse de alta con lo cual ese era el último día de vacaciones se ahorran pagarme a mí las navidades y a la vuelta el día 13 a mí me mandan a otro colegio no me pagan las navidades y esos chavales reciben otra interina cuando tú ya te has hecho con tu curso y ellos evidentemente estás muy a gusto pues tienen a otro profesor o sea los alumnos evidentemente son las víctimas de esta situación ellos sufren toda esta precariedad que nosotros arrastramos y cuando una compañera se da de baja tardan 15 días en mandar al maestro sustituto ¿qué pasa? eso fue en el 2011 cuando empezó yo recuerdo una clase de 4 años estuvo 15 días sin un referente sin un tutor y pasábamos 5 maestras diferentes cada día era una locura la clase estaba desmantelada los niños desquiciados y esa regla de 3 cada vez que alguien se da de baja se tarda 15 días en sustituir pero eso demuestra clarísimamente que en el orden de prioridades es mucho más importante ahorrarse dos duros que el que la calidad de la enseñanza tenga un cierto nivel y además son pruebas incontestables de lo que se trata de poner de manifiesto señores lo que se está priorizando clarísimamente es ahorrar dinero por encima de una supuesta calidad de la enseñanza que se dice defender y que no es verdad que se defiende incluso si fíjate si supusieramos que los presupuestos son tan ajustados que hay que intentar digamos la mejor utilización la mejor eficacia y eso llevaría a ese ahorro de dinero no es que se justificaría sino que se podría entender pero es que yo creo que lo fundamental no es ahorrar dinero sabiendo que eso es algo es algo muy presentable mírame ahorrar dinero desmantelar me da la sensación de que hay elementos yo no me fío repito de esos funcionarios que me pueden generar cierta contestación yo no me fío de la bolsa de interinos que tradicional y tengo que buscar elementos en el que la arbitrariedad reine que eso es liberalizar de alguna manera la gestión de ese grupo de profesionales yo creo que es un elemento que quizás y no digo de una manera culpable sino porque es su concepción ideológica votado por mayoría absoluta por el pueblo madrileño durante la legislatura que le ha dado el poder para ejercer una manera que piensan de gestionar los recursos donde esa discrecionalidad es un elemento sustancial repito creo que es más lo que consiguen de esa digamos opción discrecional en la contratación y utilización de los profesionales que el hecho de que se ahorren el último dato no sé es que me bailan las cifras el último presupuesto a la partida de profesorado había ¿cuánto eran? 130 millones 130 millones de euros o sea sobró de dinero que tuvo que devolverse porque la partida de contratación no se puede pasar a otra partida y se devolvió a Hacienda si el problema hubiera sido que estamos tan mal de dinero que vamos a ver cómo aprovechamos porque sobró 130 millones de euros pero tienes toda la razón y yo puedo incluso estar totalmente de acuerdo contigo pero tenemos que distinguir dos cosas objetivamente si se prioriza por lo menos aparentemente el dinero sobre la calidad eso se puede demostrar lo otro es un proceso de intenciones yo insisto puedo estar de acuerdo contigo pero a lo mejor no soy capaz de decir que no estoy en la cabeza de quien está haciendo eso y por lo tanto no puedo decir que lo que de verdad buscan es ese planteamiento y en ese sentido creo que debemos de distinguir lo que sí es perfectamente demostrable y lo otro que digamos puede razonablemente sospechar que es lo que de verdad está debajo de todo bueno yo no creo que sea una sospecita pero bueno seguimos discutiendo solo comentar una cosa por ejemplo este año se han acabado las listas de filosofía las listas de filosofía en secundaria se ha abierto una bolsa de empleo y aquí de aquella manera se ha ido contratando al profesorado de filosofía porque faltaba en los centros quiero decir que en el borrador de oposiciones no sale filosofía por ejemplo entonces a mí todo esto son interrogantes que dejo encima de la mesa es decir en el borrador donde se aparece el adelanto de las plazas para el acceso no aparece el apartado de filosofía no se necesitan filósofos y sin embargo se necesita contratar interinos para cubrir las plazas objetivas de filósofos pero estas personas entran en esta lista porque se ha agotado y según van a los centros firman el cese que habría que ver la legalidad o no legalidad de todo esto quiero decir que con el profesorado interino por un lado se ahorra económicamente y por otro lado se comete una serie de irregularidades porque no hay una defensa ni hay una a ver si ahora se consigue realmente algo que regule todo esto de cómo funciona sí porque la situación que estamos viviendo muchos interinos es terrible es terrible porque después de estar trabajando 14 años al no tener 55 años me han denegado el subsidio de empleo y han estado a punto de quitarme la tarjeta sanitaria entonces es una situación que dices no sé es una pesadilla bueno y para cerrar Yolanda situación actual perspectivas pues mira centrándonos un poco a nivel nacional no a título personal sino general en la comunidad de Madrid somos aproximadamente 8.000 docentes interinos con experiencia con formación con un baje al que se le ha faltado el respeto se nos ha humillado estamos fuera de la lista porque yo por ejemplo estoy en primaria y en primaria están llamando mirad ahora mismo por la tipo 1 o subtipo 2 que sería la primera lista y sin embargo en especialidades como lengua extranjera inglés o pedagogía terapéutica están en la última lista es decir no tenemos posibilidad de trabajar la mayoría estamos ya en situación como yo pues sin subsidio o cobrando un subsidio otros se han jubilado porque tenían más de 55 años se han vestido en una tesitura que saben que no van a volver a trabajar y bueno yo que me reúno con ellos y nos estamos moviendo mucho habemos mucha gente en riesgo de exclusión social y psicológicamente creo que la administración nos ha machacado nos ha destrozado al hilo de lo que estamos comentando yo creo que quizás tenemos que decir un par de cosas de cómo eso repercute en la vida de los centros repercute en el aprendizaje de los chicos que algo hemos apuntado pero quizás deberíamos de apuntar alguna cosa más la investigación dice que para que un aprendizaje tenga una cierta posibilidad de que tenga una cierta impronta requiere una serie de elementos insustituibles primero tiene que tener una cierta estabilidad de referencia respecto al adulto segundo tiene que tener el adulto la capacidad de comprender las circunstancias que le llevan a aprender a cada chico en cuestión y tercero tiene que tener una cierta confianza que tiene que ir generándose con el tiempo y con la relación si no hay estabilidad es muy difícil que un chico que tenga algunas condiciones débiles por sus circunstancias o por su expectativa o por otra serie de condiciones sociales culturales económicas que son los que necesitan esa mayor estabilidad y seguridad si no lo tiene y hay algunas cifras al respecto son chicos que tienen se multiplican por cuatro sus probabilidades de fracasar y eso no es eso lo dice la investigación el último dato la OCDE nada sospechosa de tener un planteamiento tendencioso entonces si eso lo dice la investigación como quien es el máximo responsable de la mayor contratación de trabajadores de la enseñanza resulta que eso no es un indicador y es un indicador lo que se ha ahorrado de dinero y devuelve hemos dicho 380 millones de euros no sé exactamente a la administración o 330 para porque sobra de la partida yo creo que nos debería hacer reflexión es una rotatividad perversa de cara a las consecuencias que tiene en el alumnado y cualquiera que es docente las conoce a esa inestabilidad que se genera en los centros que es que sabemos cualquier pedagogo docente sabe cómo afecta a los alumnos y es perversa en cuanto al colectivo interino porque tú sabes que bueno yo un sueño que yo he tenido siempre que ya se convirtió en un sueño es decir cuánto daría yo por regresar a este centro en el que yo me he involucrado en proyectos de investigación con el claustro en el proyecto curricular en ver a mis alumnos y en continuar esa progresión o sea que yo creo que es perverso y creo que de verdad es un menosprecio de los gobiernos a la educación pública porque repito la concertada no sufre este ataque en ningún sentido a lo mejor no es casual la asfixia económica a la que han sometido los gobernantes a la universidad pública durante los últimos años ha hecho que los permanentes problemas de precariedad laboral que siempre ha tenido la universidad se hayan ido agudizando progresivamente conforme pasaba el tiempo y un caso paradigmático es el de los profesores asociados cuya creación se remonta al año 1983 con la publicación de la LRU de hecho si uno se atiene a las razones que teóricamente justificaban su aparición no tendría sentido hablar de precariedad laboral puesto que al tratarse de profesionales de reconocido prestigio que iban a compartir sus experiencias durante un tiempo limitado con los estudiantes al terminar sus contratos se reincorporarían a su trabajo profesional sin el menor problema las complicaciones empezaron a surgir porque el objetivo previsto para los asociados no se cumplió en lo más mínimo y se fue convirtiendo rápidamente en otra cosa totalmente distinta a la que esquemáticamente cabría definir como mano de obra barata cuya precariedad y escasa remuneración así como su situación en la cola de la escala docente le convertían en un perfecto comodín absolutamente dependiente de los detentadores del poder en los departamentos pese al evidente fraude de ley que se producía en la modificación normativa de 2007 lo único que se hace es reforzar la precariedad y reiterar la escasa retribución laboral la denominada crisis que hemos padecido en los últimos tiempos ha contribuido a que la situación de los asociados se haya agravado de una manera sustancial en el campo de la enseñanza universitaria la precariedad digamos que se circunscribe fundamentalmente no exclusivamente pero sí fundamentalmente en la figura de los profesores asociados es una figura lo suficientemente sorprendente que tiene una evolución que creo que nos puede dar bastante datos para ver cómo qué razones se establecen para su creación y cómo es la evolución y qué elementos interesantes nos pueden servir para tratar de averiguar cuál era el objetivo de su nacimiento y de su desarrollo Ángel pues hombre el profesor asociado que surgió hace ya más de 34 años con la ley de reforma universitaria después de digamos para que luego nos digan era una ley socialista en efecto que digamos trataba de dar otra esperanza a lo que era en sí la universidad y viene el profesor asociado como pasaba antes todo tipo de figura o colectivo al final termina pues deformándose y pervirtiendo la figura del profesor asociado es una figura no digo era es una figura en la que se contrata a una persona temporalmente por unas horas a la semana para compatibilizar su trabajo en el ámbito externo al mundo académico al mundo de la universidad y teóricamente traía su conocimiento trae su conocimiento al ámbito digamos de la formación de titulados y profesionales de de las distintas carreras ¿qué pasa? que claro la figura se llama asociado ¿cómo empieza a vulnerarse la primera vulneración? además precisamente en tiempos ya de la LRU que dura prácticamente hasta el 2000 es que incluso esa figura que era solamente temporal y a tiempo parcial es decir no es una figura a tiempo completo que vive solamente de eso sino se compatibiliza con el trabajo se vulnera creándose la figura del profesor a tiempo asociado a tiempo completo y ya ese fue un fenómeno de precarización clara puesto que era una bolsa en la que como pasaba antes en ese caso con los interinos los tengo ahí pues con poco salario y siempre renovando año a año año a año año a año o no renovando con lo cual siempre la misma base la misma base se dice liberal etcétera la misma base lógicamente de una ideología que es tener amarrado a un señor o una señora de una forma en su modus vivendi laboral ¿cómo? bueno pues si le renuevo si se porta mal pues no lo renuevo si me cae mal pues nada si no me lleva el maletín pues en fin tiene su castigo en el 2000 ya con la low y debido a que ahí hubo bueno pues todo un movimiento etcétera de unas grandes bolsas siempre pasa lo mismo pues esto empieza un goteo se hace una gran bolsa y una movilización hay movilizaciones y traen consigo pues cambios entonces los rectores de las distintas universidades de toda España bueno pues obviamente empiezan a entrar en que eso hay que intentar bueno ver cómo se aborda y vuelve otra vez a que no sea tiempo completo se crean entonces otras figuras pero eso vamos a ir por parte sí sí porque si no vamos a intentar la historia además creo que es lo suficientemente significativa porque esta es una copia de una figura que se utilizaba fundamentalmente en la en la universidad americana que es la posibilidad de que profesionales de reconocida competencia y este es un tema absolutamente fundamental porque era la figura que utilizaban en Estados Unidos para contratar por tres meses o por seis meses a premios nobeles entonces resulta que este era el sistema del que se copia para intentar cubrir una función que se suponía que la parte académica era completada con profesionales de enorme categoría no de 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 cierta categoría sino de enorme categoría y que eso le permitiría pero claro la primera contradicción absolutamente brutal y que ya imposibilita ese planteamiento es que el precio que tienen es menor que el equivalente al número de horas que ellos daban en eso con lo cual naturalmente a un premio nobeles le pagaban seis millones por un trimestre y aquí le pagaban veinte mil pesetas al mes te digo más Antonio la historia era demencial te digo más es que esa figura fundamentalmente se piensa para unos determinados tipos de profesionales entre comillas como es el ámbito digamos del mundo del derecho del mundo de la arquitectura o del mundo de la ingeniería fundamentalmente ¿por qué? porque decía hombre un señor o una señora que trabaje en otro sitio para venir aquí a enseñar matemáticas pues para eso tenemos obviamente gente formada en matemáticas y que puede enseñar ¿para qué voy a contratar yo un señor? y mejores pero en cambio esa es otra de las vulneraciones que lógicamente entonces hay cantidades de personas que obviamente pues buscan trabajar y claro eso es una manera de precarizar no solamente porque ya no se cumple la propia legislación que era lo que se les echaba en cara es decir si ese señor no está compatibilizando su puesto de trabajo un ejemplo por ejemplo la Universidad Carlos III que en teoría es de las universidades de Madrid que tenía esa especie de marchambo más progresista entre las tal pues era la Universidad del PSOE era la Universidad del PSOE era la del PP el ya fallecido el ya fallecido don Gregorio Peces Barba trae bueno pues esa universidad contrataba a una señora o señor da igual para dar matemáticas o para dar lo que fuera por cuatro meses y en su contrato por detrás venía una cláusula decía que cuando los exámenes serán en septiembre usted tal día vendrá a realizar el examen pero yo no le pago durante el verano solamente le pago los cuatro meses etcétera y en cambio era una universidad progresista cosa curiosa en cambio otras como podían ser gobernadas en aquellos momentos pues por rectores más conservadores etcétera la misma universidad mía la Politécnica de Madrid en cambio al asociado se le pagaba durante todo el curso todo el año es decir te contrataban durante un curso académico pues tú cobrabas el curso el año entero pero claro lo malo es lo que se copia ahora ya estamos en la misma situación que entonces hacían la Carlos tercero actualmente se le paga el tiempo digamos como las enseñanzas son cuatrimestrales aunque se llaman semestres pero es mentira son cuatrimestres realmente se le paga esos meses si en el verano pues se acaba lógicamente a mí me sorprende un poco que yo sé que durante esta época tanto en el 2011 como en el 12 como en todos estos años ha habido mucho profesor asociado que se han rescindido los contratos ¿no? se ha perdido mucho profesor asociado pero sin embargo no noto yo que en la universidad haya habido una movilización en este sentido si he notado por ejemplo cuando en la politécnica se despidió al personal de administración y servicios que haya habido una respuesta ¿no? pero me gustaría saber qué está pasando porque claro yo sí he visto y lo sé que se han rescindido mucho los contratos al personal al profesorado asociado al profesorado asociado y sin embargo el profesorado asociado yo no veo que haya movilizaciones ni veo que el resto de la universidad esté preocupada porque yo me imagino que qué pasa con la calidad de la enseñanza si se pierde el profesor esto cómo lo plantea cómo se vive en la universidad yo como ciudadana como ciudadana yo digo esto qué pasa te contesto rápidamente porque la figura del profesorado asociado la mayor parte de ellos es cierto que trabajan en otro sitio entonces claro no es lo mismo que tú trabajes en otro sitio y tus ingresos totales sean menores a que obviamente te quedes en la calle pero por dónde y cómo ha sido sustituido por algo que tenemos en todos los colectivos los becarios la gente que realmente trabaja por una beca dice oiga no pero si yo ya soy licenciado o graduado sí sí pero esto es lo que hay y entonces claro ese es el colectivo digamos que ha recibido ahora ya la precariedad in extremis porque además decíamos ambos antes se ahorran el verano se ahorran no sé qué aquí es que si no llega a ser por una sentencia que se ha ganado hace dos años y pico es que ni siquiera le tengo que asegurar ni siquiera le tengo porque al asociado pago la cuota de seguridad social sí sí me recuerda eso la imagen del tutor de la UNED en efecto un profesor que no tiene ningún contrato laboral que no está afiliado no se le paga la seguridad social y ejerce una tarea yo creo que es un fraude de ley o sea es un profesor un fraude de ley total y absoluto incluso aceptado por la administración yo tuve una conversación con un director general de universidad que me reconoció en público que era un fraude de ley y se quedaron tranquilos y no pasó nada contrata a unos profesionales con cualificación de profesor universitario perdón contrata está mal dicho paga unas determinadas cantidades cercanas a lo de becario a unos profesionales que mientras que los becarios tienen derecho a un contrato en su condición de becario estos profesionales no tienen ningún contrato ni se le paga la administración pública no le paga la seguridad social a estos profesionales yo no sé si es un ejemplo digamos aún más claro de la precarización que se hace por un organismo que tiene que ser el máximo garante de la legislación que es la administración pero como permite este tipo de contrataciones pero fijaros vamos a ir por partes es que se produce una modificación a lo largo una perversión sería más preciso hablar de esa figura pero antes quería responder un poco a lo que decía Sandra el problema es que el asociado tiene un contrato que es unipersonal y si tú haces un ERE como ocurrió en la Politécnica y echas a 300 personas eso provoca que haya 300 personas dispuestas a movilizarse si a un señor le echan el 15 de septiembre a otro el 19 a otro el 3 de enero a otro el 20 de enero a otro el 14 que además no se conocen y que además son mano de obra barata de un departamento que están a expensas de lo que le manden en ese departamento difícilmente se van a poner de acuerdo entre otras razones porque si te echan a ti yo tengo más posibilidades de quedarme y por lo tanto yo no voy a protestar porque te dicen así al contrario a lo mejor puede parecerme bien si Antonio acaba de sacar una cosa desgraciada porque es desgraciado ese asunto que en vez de que unirse para luchar en la escuela de arquitectura de Madrid de siempre ha sido es una escuela que reivindicaba este tipo de figura de profesor asociado porque se cumple el hecho bueno pues hay auténticos navajeos entre digamos los mentores porque tú a fin de cuentas quien te va a traer o tal si el contrato sale no sé qué público etcétera pero aquello sale ilustra un poco el proceso por el cual a un asociado se le dice que tiene plaza en una universidad bueno se le dice las plazas salen a concurso en la web de las universidades en algunos casos hay cosas más extensivas obviamente hay unas comisiones de selección etcétera pero las personas que presentan de entre las personas que presentan los currículums hay a uno que le han buscado y le han dicho tú vente a mi departamento o te interesa oh sí sí tal lógicamente como hay unos baremos etcétera pues sabemos dónde hay que incidir para que los baremos salgan favorables a ti y no salgan favorables a mí o a ti y aunque luego hay recursos pero como no sea un defecto de forma eso se pierden todos 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 yo estoy en el consejo de gobierno en la permanente y no sale adelante un recurso que sea porque es que los baremos este le han dado más o menos no no o hay un defecto de forma o si no no hay nada que hacer yo simplemente no pero es que perdón un segundo es que además los baremos son lo suficientemente genéricos para que se puedan adaptar en función de las necesidades de cada departamento y es el propio departamento el que nombra a ese tribunal o esa comisión como se quiera llamar y por lo tanto evidentemente el departamento tiene el 99% de las veces claro que si te viene alguien de fuera en el cual la desproporción es excesiva a lo mejor tienes un problema pero ese es el menor de los casos en la mayor parte de ellos no hay discusión entendemos que todo el mundo conoce lo que es cuando hablamos de departamento sabemos a lo que estamos refiriendo cuando viene de fuera sabemos a lo que estamos refiriendo un departamento universitario es un conjunto de profesores que en un área disciplinar conforman pues una unidad organizativa pero hay un jefe de departamento quien distribuye carga lectiva o no y con lo cual tiene un cierto ascendente bueno en teoría se hace en el consejo de departamento pero evidentemente tiene mucha incidencia el jefe de departamento pero digo que como justamente que ese departamento es el que digamos barema el acceso a ese puesto asociado ese departamento y determinados profesionales de ese departamento que tiene un cierto ascendente por carga asumida o por cualquier edición son los que al fin y al cabo lógicamente yo lo que quería plantear con esto es otra vez el mismo procedimiento prefiero algo arbitrario que me acomode a mis condiciones e intereses personales y profesionales un personal que tenga poca inestabilidad y poco derecho a tener que plantear una plaza pedir un funcionario no quisiera ligarlo esto con el famoso contrato doctor y cosas este tipo pero sí pero quería preguntar el ámbito de la discrecionalidad es la contratación de los profesionales quería preguntar antes a mí como se ha aprobado un decreto de acceso a la función docente hace poco quiero decir que los decretos de universidad estos que acaban de... el último hay uno el último de los dos últimos que hay hay uno que toca ese tema pero es lo suficientemente escueto como para que no cambie demasiadas cosas salvo la posibilidad de que puedan llegar a ser catedráticos gente que no que no sea profesor asociado claro digo que no sea profesor titular que es la única que es romper la cadena pero no va mucho más allá había una ley de universidades que sí pretendía hacer un estatuto del profesor que está en la estrategia 2015 y ese sí deja muy claramente a lo que se quiere ir pero de momento eso todavía no se ha convertido en ley sí el decreto ley que mencionáis el decreto VER obviamente VER tocó todo lo que pudo y más claro obviamente un decreto ley que es ley la ley es decir la ley anterior sigue vigente exceptuando las cosas derogadas pero no toca casi nada o toca muy poco a todo lo que podemos llamar la contratación laboral toca más al funcionariado porque y enlazo con lo anterior porque yo creo que todo esto hay algo latente en todo eso y tiene una base ideológica el funcionario es algo a extinguir o exterminar en general ante o con determinadas ideologías porque y recuerdo comento como anécdota a la fundación alternativas una fundación del PSOE hace una serie de años fui y quien estaba allí pues un señor dando la conferencia que es Masculel Masculel es fue ahora ya no consejero está todo como está en Cataluña la gran bestia negra digamos del liberalismo económico es decir digamos defensor del capitalismo más salvaje que te puedes echar a la cara evidentemente todo lo laureado que quieras en universidades americanas pero por ejemplo en la universidad en la propuesta que hacía cuando los socialistas en el gobierno de Zapatero iban a modificar la ley del PP que no derogar y modificaron decía que no que el funcionario era una cosa que tenía que quitarse bueno los que estaban estaban y ya está y entonces lo que propugnaba era la contratación laboral de todo tipo es decir catedráticos con contratación laboral porque obviamente en su forma no pueden entender más que tener al trabajador sea del ámbito que sea agarrado día a día y usted o hace lo que yo digo como yo digo cuando yo digo todo el tiempo que yo digo o usted es carne de cañón y eso la legislación laboral la pues lógicamente pues daba comparado con la función areal unos márgenes en el ámbito anterior hemos visto el interino que es pues a fin de cuentas una especie de pues eso un contratado pues es un funcionario pero en este caso con la contratación laboral que son la de los asociados los ayudantes los ayudantes es decir todo lo que no sea funcionario pues eso es como funciona digámoslo en la universidad y eso eso es como está actualmente por eso y ahondando en eso que dices y cuando decía esos navajeos digo desgraciado el tema cuando ves tus recursos de compañeros contra compañeros porque a ti te han dado una plaza yo a lo mejor sé donde tú estás trabajando en qué estudio de arquitectura etcétera etcétera pero tú es que eres amiga de ese señor que es el del departamento ese que contrata etcétera y a lo mejor yo sé también tu currículum y tal pero te lo han dado a ti y no me lo han dado a mí bueno pues esas migajas bueno y diréis bueno esas migajas pero qué pasa y cuánto gana entonces un asociado ¿sabéis cuánto se paga? primero la contratación no puede ser ya a tiempo completo máximo son 6 horas 6 más 6 6 digamos de enseñanza directa más 6 de tutoría en la máxima sale la hora a 10 euros la hora y dice entonces ¿qué interés tiene esa señora o ese señor muchas veces? en esos casos que estamos hablando luego hay de diversos tipos o el magistrado X del tribunal del supremo o de la audiencia que va a la facultad de derecho de la autónoma de la complutencia de no sé dónde pues sencillamente que pone en su tarjeta profesor asociado de la universidad tal o de la universidad y eso lógicamente también eso va a ser bueno pues ya es lo que le den tú fíjate a lo mejor lo que pueda ganar una persona no es generalizable siempre pero sí en un ámbito profesional con las mira es que te puedo decir una cosa curiosa uno de 6 más 6 ¿sabes cuánto gana ya quitada la seguridad social? 499 euros dice hombre depende a ver pero por cuántas horas ya te estoy diciendo por trabajar 6 horas a la semana entonces claro sale tal pues se interesa por eso pero la precariedad fundamentalmente aparte del profesorado asociado un poco por extensión está en todo esto pero claro está en la idea y eso es lo que hay que denunciar y muchas veces y aquí me vais a permitir que me vaya un poco de vareta es decir en este caso el PP peor pero él se digamos como que en fin de entrada no pero luego sí ¿qué quiero decir? que luego hacemos sí sí pero luego al final hacemos estas cosas que permiten y siguen permitiendo hombre un poquito más dulcificado etcétera etcétera no derogaron la low la low era la gran bestia negra de en ese caso el gobierno del señor Aznar pero en cambio Ángel pero si no podemos acabar confundiendo a la gente si no tratamos de llevar un camino primero lógico y segundo referido a fechas concretas el problema de la precariedad tal como lo estamos planteando evidentemente tiene poco que ver con los magistrados que son los mínimos que en un momento determinado aparecen en la facultad de derecho y que casi nunca se produce precisamente lo que se produce como consecuencia de la inadecuación de esa figura a la situación existente es que al principio lo que se hace es que no hay gente suficiente que esté dispuesta a trabajar ese tiempo sobre todo si tiene una cualificación profesional suficientemente importante por ese dinero entonces ¿qué es lo que se hace? justo al revés en cambio como no hay caminos para que gente que haya terminado el doctorado pueda incorporarse a la universidad se utiliza ese camino para entrar a gente de obra barata gente joven que está en esas condiciones y eso modifica y falsea con lo cual lo que hablábamos antes de fraude de ley que tú te referías se multiplica por 10 ¿qué es lo que ocurre? que esa gente se ve obligada a falsear porque necesitan tener una certificación de que llevan 3 años trabajando en cualquier empresa no que sean unos profesionales de reconocido prestigio según dice la ley y no se había cambiado eso nunca se produce sino que tú tengas una empresa que te diga que llevas 3 años con ellos y con eso ya te permite entrar ¿y por qué la gente quiere quedarse? ¿por qué se convierte en el único o en el más fácil de los caminos para poder quedarse luego en la universidad que no es el caso lógicamente de los magistrados y por eso es por lo que podíamos hablar de la precariedad me alegro que lo hayas sacado porque ahora te iba a dar el otro enfoque de lo que está pasando hoy que son jóvenes gente que en efecto le dicen mira tú quieres tienes que hacerte doctor seguir la cara bueno como para ser profesor asociado no hace falta ser doctor pues te contrato obviamente como profesor asociado a tiempo parcial máximo 6 horas y por eso hay por ejemplo en mi universidad y en otras un cierto movimiento de equivocado pero o no que están diciendo oiga pero si yo estoy aquí todo el día y en cambio me están contratando por 6 horas más 6 yo quiero un contrato a tiempo completo claro pero la figura que la han contratado no es la que tenían que haber contratado es que a usted lo tenían que haber contratado es como ayudante o como profesor ayudante doctor si ya eres doctor para lógicamente seguir esa vía pero lógicamente donde está el interés otra vez volvemos a lo mismo pero además es una situación precaria resulta que tú te conviertes en el último de la escala dentro de la categoría de profesores y por lo tanto el que se ve obligado a hacer lo que no quiere hacer nadie y que cuando un catedrático no quiere o no puede ir tengas que cubrirle tú y etcétera voy a decir una cosa bastante fuerte respecto de que pero me da igual yo a estas alturas de mi vida la universidad española en general esto es otra cuestión también terrible el funcionariado máximo tiene que dar ocho horas a la semana lectivas ¿vale? un tercio de las de las treinta y siete y media sería para investigar y tal bueno si se hiciera media no se llega a las ocho horas ni locos ¿quién da esas horas? pues me busco perdonar la expresión negros y negras para que se acuerda entonces como veis esto aparte de la precariedad un poco diferente lo de antes lo que se crea dentro de son como castas sus clases ¿me entiendes? que son los que hacen el trabajo de lo que otros tendrían a lo mejor que exigírsele pero como estoy en un estatus de que yo ya soy funcionario profesor titular catedrático etcétera etcétera eso se reviste sí pero yo es que hago tal cosa tal otra investigo no sé qué etcétera pero luego hay cosas tremendas y lógicamente el señor o señora que vive de un contrato que encima lo tiene que renovar año a año etcétera pues calla y busca la mejor manera y una cosa que ha dicho Antonio claro si estás dividido pero dividido porque no es como en la enseñanza no universitaria a lo mejor hay otros elementos claro existen los colegios etcétera que tampoco todos están ahí agrupados pero yo no me caigo pero claro yo en mi facultad el otro en la otra y dentro de mi facultad yo en mi departamento que a lo mejor ni te conozco a ti ni sé que existe a no ser que es que me cruce o tomo un café pero si no somos ni del mismo área ni nada tal con lo cual esa subdivisión hace que lógicamente a la pregunta que decías tú pues es imposible que haya gente que se pueda unir entonces a veces sí y tal es muy tenue y es muy terrible la situación evidentemente que se vive pero fíjate la perversión es casi total o total ya cuando además se está planteando que en el futuro va a haber enseñantes dentro de la universidad de dos tipos los que se dediquen fundamentalmente a la investigación y los que se dedican a la docencia siendo prioritario el que se dedica a la investigación naturalmente con este sistema jamás los asociados pasarán de seguir dando cada vez más horas de clase mientras los demás se dedicarán a investigar naturalmente y no darán ninguna hora de clase con lo cual el planteamiento en el futuro no deja la menor duda de cuál va a ser y creo que la utilidad de todo este planteamiento y un poco para cerrar es que son caminos de precariedad distinta pero con demasiadas conexiones para no ver que hay un núcleo común que creo que es el que debemos de tener en cuenta a la hora de plantearnos una situación como es la de los asociados por un lado en la universidad y la de los interinos en la enseñanza obligatoria o sea que la administración que ha de velar para que no se produzcan abusos en las contrataciones para que no se produzca la precariedad laboral busca las mañas para generar precariedad laboral en todos los ámbitos de la educación cometiendo incluso fraude de ley y yo añadiría y no cubrir un objetivo fundamental que habéis marcado antes que es buscar verdaderamente la calidad del sistema estamos engañando a la sociedad claro lo iba a añadir o sea es que todo eso conlleva una pérdida de calidad del sistema que por lo que veo es que no les importa nada en absoluto porque en el fondo determinadas a mí me preocupa y esto siempre lo digo la falta de transparencia en la universidad porque nunca se sabe ni cómo se contrata ni quién se contrata ni qué se oyen cosas pero no hay una transparencia como yo como ciudadana no hay un control social de la universidad para ser preciso Sandra no es exactamente así pero en el fondo es bastante así porque lo que tiene es unos cauces muy determinados y muy locales y entonces no sale de esos locales con lo cual sí efectivamente hay una cierta publicidad pero toda la mente toda se queda ahí no lo tiene con lo cual no lo puedes decir así porque te dicen no no eso sale en los botones en los en la página web en la página web de la universidad en el tablón de anuncios del departamento dice ya claro y en el boletín oficial del estado ya y lo vas a ver todos los días es una especie de trampa pero quiero decir que para no se puede decir que no sea quizás si es muy transparente yo no lo sé yo la sensación que tengo como ciudadana pero sí que tengo sensación de que la capacidad del mérito y la igualdad ¿no? a mí es una cosa que de repente se me queda me preocupa y luego lo que decíais la calidad pedagógica ¿no? o sea eso a mí me parece lo más importante porque esto sí que es la lucha que tenemos que llevar y todas las etapas la tendríamos que tener muy clara ¿no? entonces hay unas propuestas ¿no? como es el cuerpo único por ejemplo que eso ahora mismo no ha salido pero claro hay una especie de que los profesores de universidad los docentes de la universidad son una cosa distinta de los docentes de por ejemplo las enseñanzas secundarias incluso en lo que es la contratación del profesorador interino es distinto por un lado y en el otro lado surge la figura de profesor asociado y todo eso yo creo como ciudadana que tendremos que unificarlo que tendremos que tener unos controles sociales yo creo que sí pero creo que también por hoy tenemos que dar por terminada esta segunda parte que espero que haya sido clarificadora gracias